Leo R.D. El papá de tu papá DJ Luis Pizarro El patrón Pega a ti mamá 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 Te lo digo en inglés pa que busque el traductor Tú sabes que es lo que pasa si me da pa'l calentón Yo te prendo todos los barrios atentan mis dos cojón Y saben que no me apago que yo siempre sigo Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, cuando te cuero yo soy mamá Eh, te hablo que rico tu mamá Maldita, pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, yo soy mamá, eh, en tarima yo soy mamá Eh, te hablo que rico tu mamá Maldita, pega a ti mamá 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 Cero go que esto cuero rejugado Dime linda si tú no le ha llegado Yo me le subo arriba y te lo dejo de granado Esto se mastiga y traga maca pa' ti reventao Siempre estoy en alta y una nota jamaiquina Ven ponte pa' eso que esa vaina te fascina Hay que darme banda con mi club en la tarima Yo tengo derecho a corona, me soy ladita Pega a ti mamá, eh, que tú sabes que soy mamá Eh, cuando te cuero yo soy mamá Eh, te hablo que rico tu mamá Maldita, pega a ti mamá Eh, que tú sabes que soy mamá Luis Pizarro Eh, te hablo carregando mamá El patrón Eh, stop, Marcek Bitch, stop, Marcek Ya, te hablo, bitch, Àctor Leo RD Produciendo Ja, ja, ja Tú sabes quién soy ya La Insuperable La mami del S rod�를 Compró record, la compañía del dinero Toxic Grove, la máquina de cotorra Jaín, freestyle TV show Ramfimillones, Frank en el beat Ay, ginomo, la sombra Fue el león que dijo Rompe los promos, Angel Flow